Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, ¿costumbras recibir al imbécil este a estas horas? ¿A quién le dijiste imbécil? ¡A ti, baboso! ¿Quién más? ¡Por favor! ¡No es el momento de que se peleen, se lo suplico! ¡Ay, cálmense, Tomás, por favor! ¿Es que ya volviste con Tomás, Estela? Claro que no he vuelto con Tomás. ¿Desde cuándo tienes que dar explicaciones a este baboso? ¡No voy a dejar que me sigas insultando, Tomás! ¡Ay, Roberto, a Tomás, por favor! ¡Que no se dan cuenta de que Fernando no aparece! ¡Y que estoy desesperada! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué pasa, toques? Chispas. ¡Choques eléctricos sobre voltaje! ¿Qué? ¿Qué pasó? Don Tomás, don Tomás y don Roberto están a punto de darse en toda la maceta. ¡Ay, Virgen Santa! ¡Madre mía! No estamos hablando de mi vida, sino de la tuya, hija. Lo único que estoy diciendo es que tú no me puedes reclamar que haya tenido relaciones con Arturo. Porque a mi edad, tú ya la estuviste con medio mundo. Mira, me voy a aguantar tus groserías nada más para decirte una cosa. Arturito ya consiguió lo que quería. Porque aunque lo niegues, lo único que quería ser un millonario es lo que logró. Ahora ya no vales nada para él. ¡Eso no es cierto! Él me ama y me lo dijo. Por lograr desvestirte, un muchacho puede decir misa, linda, entiéndelo. ¿Qué te va a decir que te idolatra, que te quiere? ¿Te va a prometer que se va a casar contigo lo que sea? Hasta que logre lo que quiera. Tú ni siquiera conoces a Arturo, no tienes derecho a juzgarlo. Ya se tributó lo que vino aquí a decirte a tu amiga resignación. Eso ya se aclaró. Arturo no ama a Alicia, me ama a mí. Te amo, Arturo. La verdad es que nunca dejé de amarte. ¿Qué te hizo buscarme? Entre otras cosas, vi el video que tomó mi hermano el día de mi cumpleaños. Cuando me diste mi anillo de compromiso y me pediste que me casara contigo. Pero no es nada más eso. Me di cuenta que la única razón por la que no regresaba contigo era el orgullo. ¿Y mi primo Javier? Hablé con él. Le dije que iba a venir a verte. Cuando Estela entró en la cocina yo estaba lavando las tazas como tú me dijiste. Fingí que estaba angustiado. Le dije a Estela que Alicia se había desmayado. Y la estúpida te lo creyó, ¿verdad? Claro. Pero sudé la gota gorda cuando llamaron al doctor. Imagínate. Si le hacían un análisis de sangre a Alicia, iban a encontrar los residuos de los omníferos. Pero ¿y entonces qué pasó, hijo? No, cálmate. Alicia dijo que ya se sentía mejor. Además, de todas maneras el doctor les dio cita hasta mañana. Bueno, ¿y lo que pasó en la recámara, hijo? Todo funcionó perfectamente. Ahora lo único que falta es esperar. Ojalá que Alicia haya quedado embarazada, hijo. Te perdono todo, Arturo. Quiero que las cosas sean como antes. Y estoy dispuesta a casarme contigo cuando tú lo digas. Pero quiero que me prometas una cosa. ¿Qué quieres que te prometa? Que nunca más vas a volver a ver a Alicia. Linda. No, que pase lo que pase, siempre me vas a amar a mí, como me acabas de decir. Está bien, te lo prometo. ¿Con usted? Aunque si te apareciera la tal Alicia Santillana y te dijera que te ama con locura y que te perdona por todo lo que le hiciste, tú le vas a decir que yo soy el amor de tu vida, ¿ok? ¿Qué estás pensando? Estás pensando en Linda, ¿verdad? Dime la verdad, Arturo. ¿Qué estás pensando en Linda? Estaba pensando en Linda. ¿Te enamoraste de ella? Arturo me ama, es muy difícil de entender eso. Dice que te ama, que es distinto. No, no, no solo lo dijo, me lo demostró. ¿Cómo? ¡Ándase! No lo me digas. Te invitó a un hotelote de esos de chorro cintas mil estrellas, ¿no? Te llevó a un restaurante de esos maravillosos, preciosos. Te ofreció del vino ese espumoso. De esa porquería, ¿cómo se llama? Champaña. ¡Bese! Sí, te ofreció champaña. Con unas copas esas que se te suben rápido, de volada. Te llevó a la suite, ¿no? Con vista al mar. Te empezó a hablar bonito. Te dio besitos en el cuello. Te prometió que te iba a bajar la luna y las estrellas. Y también los cometas, los satélites y todos los que anden ahí. Y como tú dices, pasó lo que tenía que pasar. Hasta se me hace raro que no te haya comprado una joyita. Más tontas como nosotras. Siempre caemos con las joyas. No, sí, soy una idiota. Aquí está. ¿Cuánto le costó a Arturo esta cosita, mi reina? Casi cuarenta mil pesos. Ay, hija. Qué mal andas. ¿Sabes qué? Ya me cansé de tus sermones. Si tú no puedes aceptar que un muchacho como Arturo puede enamorarse de mí, es muy tu bronca. Buenas noches, mamá. Linda. ¿Qué? Tan siquiera te cuidaste. Ahora resulta que mi hija podría salir embarazada. Yo seré muy neca, pero tú eres una pobre niña fresa estúpida. Pero ya, 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 por favor. Es que ella me está insultando, Ricardo. Ay, no, no te estoy insultando. ¿Ah, no? Mosquita muerta. ¿Estoy diciendo la verdad? Ah, sí. Ve nada más qué ropita. Es como de chacha, ¿no? Elisa, ya, por favor. Ricardo, es que qué mala onda, ¿eh? O sea, después de todo lo que pasamos en Acapulco. O sea, yo llego en buena onda a verte y tú te estás besando con esta. ¿Qué pasó en Acapulco? Ay, gaquita. Si yo te contara. ¡Mole! ¡Mole! ¡Ya estuvo, Sandra! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Mole! Tú y yo Tú y yo Tú y yo